En los últimos años el autobús ha sido uno de los medios de transporte más importantes no sólo en nuestro país, también en todo el mundo. Es por eso que cada día las empresas de autobuses se han dedicado a tener nuevas unidades en sus filas para ofrecer un mejor servicio, confort y seguridad. Pero no sólo los modelos novedosos hace que una empresa resalte, también la imagen y presentación de un autobús es muy importante, ya que hacen destacar dicha marca o servicio que el autobús está prestando, ya sea de lujo, ejecutivo, primera clase o de turismo. Es por eso que hoy te presento. Top 5. Los autobuses con las cromáticas más hermosas y elegantes de México. Prepárate y ponte cómodo que este video está por comenzar. Número 5. Estrella Roja Servicio Aeropuerto. Línea que cubre destinos principales como Puebla Central Capú, Terrapuerto Paseo Destino, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y actualmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta línea cuenta con unidades Sirizar y 8 con chasis Scania, portando una cromática de color negro con rayas rojas y azules, simulando a las estrellas. Sin duda la marca optó bien por usar este tipo de color, ya que el color negro resalta por mucho el servicio que dicha línea ofrece. Pero como toda empresa se necesita una renovación, actualmente vemos que Estrella Roja ha cambiado la cromática de algunas de sus unidades del servicio a aeropuerto, siendo el color blanco el nuevo esquema para este servicio. ¿Y tú con cuál cromática te quedarías? ¿Te gusta esta nueva renovación? Déjanos tus comentarios. Número 4. Autobuses Experiencias Iscaret. Línea de servicio turístico de la zona de Quintana Roo y Yucatán, que cuenta con unidades Sirizar y 5 con chasis Scania. Esta línea hace viajes turísticos a Chichen Itza, zonas turísticas de Cancún, Playa del Carmen, Bacalare y Iscaret. Sus unidades portan un hermoso color negro, que como mencionamos con los autobuses de Estrella Roja, son símbolo de confort y lujo. Además lo que más resalta de estos autobuses son el dibujo que tienen en sus costados, que representa a nada más y nada menos que una serpiente emplumada, o como le llamamos aquí en el sureste, el dios Kukulcán. Sin duda alguna un autobús digno representante del turismo en Yucatán y Quintana Roo. Que por cierto como dato curioso esta línea ya tiene a prueba los famosos Sirizar y 5 Eficent con chasis Scania Nubec. Solo es cuestión de tiempo para saber si este modelo se queda en la empresa, o buscarán darle un refresco a esta línea con nuevas unidades de otra marca. Número 3. Autobuses Cancún, Yucatán y Pacífico Discovery. Grupo del Valle ha sido uno de los grupos de turismo con más relevancia en el país, siendo la región de la península de Yucatán la más fuerte. Esta empresa ha optado por tener modelos de reciente generación, y agregándoles llamativos diseños y colores, siendo el color verde menta el que predomina más. Actualmente la mayoría de sus autobuses son de la marca Irizar I6 o I6S. Teniendo como chasis Volvo, Mercedes-Benz, y Scania, esta última la más dominante. Como dato curioso este grupo adquirió los dos Mercedes-Benz Tourismo que estaban en ADOGL y Pullman de Morelos. Estos son usados mayormente para estar en la ruta Cancún-Chichén Itzá. Se desconoce completamente si el tourismo que estaba en Primera Plus se encuentra también en dicha empresa, o fue la única unidad en regresar a la marca Mercedes-Benz. Número 2. ADEO Galería Rodante de Oaxaca, La Gelaguetza. El pasado mes de julio fue presentado este hermoso autobús, como promoción al estado de Oaxaca y a las festividades de dicho estado, siendo la Gelaguetza 2023, la más importante para representar a Oaxaca y plasmar toda la tradición y cultura en este hermoso autobús, que dicho sea de paso estará activo durante seis meses representando a este maravilloso estado que es Oaxaca. No hay mejor manera que representar todo un estado en un autobús, y más importante que todos lo podrán ver en diferentes ciudades. Sin duda alguna ADO se voló la barda con esta cromática que es inevitable no voltearlo a ver. ¿Y tú ya conociste Oaxaca? ¿Te gustaría subirte en este autobús? Te leo en los comentarios. Llegamos al top número 1. Cabe aclarar que la siguiente línea ya no sigue activa, pero decidí agregarla al listado ya que es una de las cromáticas más hermosas de México, y que por si fuera poco aún nadie la ha podido igualar. Y se trata de nada más y nada menos de... Aves Senda Ejecutiva. Línea que dejó de prestar servicio en el año de 2019, que es cuando sus operaciones bajó por completo y se dio el cambio de imagen en el grupo Senda. La flota se conformaba por autobuses Iris Arpebe con una pintura tornasol que los hacía ver espectacular, ya que con el reflejo del sol esta cambiaba de color. No cabe duda que esta línea fue la única y la última que tenía este tipo de diseño en sus autobuses, ya que hasta la fecha nadie ha podido recrear un tipo de cromática como esta. Así que esta marca se lleva el lugar número 1 en el top de las cromáticas y diseños más hermosos de México. Y llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Dime que líneas faltó en este top. ¿Te gustaría una segunda parte? Házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!